Muy buenos días queridos amigos, nos encontramos aquí en Max Ule y José Donoso, en la ciudad de Cuenca, queridos amigos. Estamos cerca de las bodegas de la prefectura y también cerca a la empresa eléctrica. Están cordialmente invitados a venir a servirse un cafecito, un chocolate con estas deliciosas tortillas que ustedes observan. Hay tortillas de maíz, tortillas de choclo, hay empanaditas también. Todo fresco, recién preparado, queridos amigos. Y lo mejor de todo, nuestra tradición gastronómica, queridos amigos, que forma parte de nuestra identidad cultural. Y qué mejor que esta preciosa carta de presentación para todos los turistas. Una vez más, confirmado, queridos amigos, que Ecuador es una potencia nutricional. Bienvenidos a hacer turismo gastronómico aquí en la ciudad de Cuenca, queridos amigos. El día de hoy, martes 27 de junio del 2023, queridos amigos, no se lo pueden perder.